Pedro muchas gracias por el dibujo muchísimas gracias me ha hecho muchísima ilusión es precioso este lo voy a enmarcar y voy a poner en casa mira junto al capote de la legión y aquí lo voy a poner muchas gracias de corazón Pedro me ha encantado gracias artista gracias